Esta es la carta que Eric me dejó antes de quitarse la vida. Esta es la carta que me dejó antes de quitarse la vida. Gracias por ver el video. Para ti, con todo mi cariño. Hoy estoy aquí para decirte que tu vida vale, tu vida cuenta y tienes grandes historias para contar. Oye, no estás solo. Hoy tienes todo un futuro por delante. Hay esperanza brillando para ti. Es de valientes buscar apoyo. Puede cambiar tu vida y arte hacia una mejor decisión. Confía en aquellos que te quieren, te esperan y están contigo para escucharte y para apoyarte. Puedes enfrentar cualquier desafío que se te presente. Esta carta lleva consigo todo mi amor y mi apoyo inquebrantable. Tengo la firme convicción de que podrás superarlo. Busca ayuda. Día Internacional de la Salud Mental. Esta es una carta hecha con puño y letra de los que ya no están. Nueve de cada diez personas que intentan suicidarse, se arrepienten de ello. Y se alegran de estar vivos. Como yo.